FANTASTIC SHOW PRESENTA La inesperada reacción de Camila Cabello con un paparazzi Nadie dice que no disfruten ser vistos juntos O que Camila Cabello y su novio Prefieren esconderse en todo el público Pues al contrario, con eso genera más empatía entre sus fans Es cierto que los famosos como la historia musical Y Shawn Mendes adoran ser desentro de la atención En donde quiera que vayan Pero también es cierto que todo tiene un límite Pero algo que no se debe olvidar es que el límite es personal En donde ninguna cámara es bienvenida Sin el consentimiento de una persona Y esto es lo que generó el gran rechazo de la cantante cubana Junto a su amado novio La pregunta que surge es ¿Cuánto tiempo estuvo el paparazzi hostigando a la cantante de señorita Y a su compañero sentimental? Para que tuvieran que mirarlo fijamente Buscando que se detuviera La imagen que circula en las redes sociales Hace falta una serie de fotografías en las que Camila Cabello y Shawn Mendes Ni siquiera cambian de lugar Por lo que se nota que están compartiendo un momento bastante personal Aún así, es evidente que en la fotografía Que Camila Cabello pierde el interés de Mendes Pues no soporta más al paparazzi Que no respeta la situación y la privacidad En ese momento decide hacer una mirada directamente a la cámara Algo bastante inesperado Y a ese cierto punto macabra Es decir que Camila Cabello y Shawn Mendes Sea uno de los famosos más conocidos y reconocidos a nivel mundial Pero la vida personal debe tener unos límites Que en esta ocasión Los paparazzi se olvidaron Cayendo en lo respetuoso Por otra parte Camila Cabello afirmó Que desde bastante pequeña Deseaba ser rubia Y tener ojos azules Pero la verdad es que Todos los fanáticos No podrían imaginarse a Camila Cabello Sin su melena morena Y sus ojos oscuros La cantante Sabe cuáles son los rasgos más importantes Y favorecedores en su persona Y le saca partido a ello Por ello Como ella misma ha dicho Se centra su look de belleza Arededor de los ojos Destacando la mirada almendrada Su mirada intensa No deja espacio a más Por eso Camila Cabello Ota por tonos nude Para eso su maquillaje Conseguiendo así Un efecto más natural Como ella misma Ha revelado En ocasiones anteriores Pero ¿Tú qué opinas Cerca de esto? ¿Qué te parece La hostigación Que tuvo el paparazzi Con Camila Cabello Y Shawn Mendes? Déjame saber tu opinión En la caja de comentarios Yo soy Carto Y nos vemos Hasta el siguiente video Adiós